La opinión de Los delitos en donde más se cometen Son en toda la zona metropolitana de Guadalajara Y parte de Puerto Vallarta Y esto es tan solo un reflejo de lo que pasa en nuestro país Ya que podemos presumir, entre comillas Que tenemos el nada honroso segundo lugar a nivel mundial Con más índice de violencia Solo superados por Siria Y si les sigo contando Nunca acabaremos enlistando todo tipo de saqueos Los policías también son seres humanos Y el uniforme ya no espanta a los zampones Muy lamentable Desafortunadamente la realidad es otra Y solo le queda a uno poner su granito de arena Para enmendar el tejido social Eso es precisamente lo que está haciendo El Ministerio de Policía Celestial a nivel nacional Una agrupación cristiana Convencida en servir a la sociedad Mediante la palabra de Dios Hay que encomendarnos a él Muchísimas gracias Soy Javier Valle, director del periódico Lo Occidental De Organización Editoral Mexicana Hasta la próxima Nos vemos en kinds de proyectos ¡Muy bien! ¡Ahora trabaja en China! ¡Muy bien! ¡Muy bien!